Javier, Esteban, qué alegría me daba verte. No sabes cuánto me complace haberte recuperado. Espero no importunarte con una visita tan temprana. No, no, todo lo contrario, me agrada. Aunque tengo que confesarle que la primera persona que quería ver era Lucía. A eso vine, a explicarte lo ocurrido con ella. Lucía ya no se encuentra en mi casa. Y a decir verdad, no tenemos idea de dónde puede hallarse en este momento. Porque hace varias semanas, yo mismo le exigí que se alejara de nuestro lado. ¿Por qué hizo eso? Consideré que estaba cumpliendo con mi deber. Me dolió mucho hacerlo. Pero me vi en la obligación de expulsarla de la casa, porque se estaba interponiendo entre tú y Carlos. Pero ella no se interpuso en nada. Yo comencé mi relación con Lucía, después de haber terminado mi noviazgo con Karen. Inclusive la misma Karen estaba de acuerdo con nuestra relación. Eso no lo ignoro. Porque sé que mi hija es extraordinariamente noble. Y prefirió sacrificarse para verlos felices a ustedes dos. Yo no creo que Karen se haya sacrificado como usted dice que lo hizo. Esteban, estamos entre hombres. Y no podemos callarnos nada en este momento. No aseguras que habías roto tu noviazgo con Karen. Sin embargo, tenías una obligación que cumplir con ella, antes de comprometerte con Lucía. ¿Obligación? ¿A qué tipo de obligación se refiere, Fabio? Karen estaba esperando un hijo tuyo. Eso no lo sabías, ¿verdad? Tenía un embarazo de dos meses cuando Camilo disparó contra ustedes dos. El niño murió. ¿Quién le dijo que Karen estaba embarazada de mí? La misma Karen lo dijo. Además, no había necesidad. Porque si se encontraba embarazada, ¿de quién podía ser sino de ti? ¿En dónde está Karen en este momento? Supongo que es su oficina. ¿Podemos reunirnos con ella, Fabio? ¿Para qué? ¿Para martirizarla más de lo que está en este momento? Para desmentirla. Porque es imposible que haya estado embarazada de mí. Y quiero que me diga en la cara lo que usted me está diciendo ahora. Esteban. Yo no soy un hombre que olvide sus obligaciones, Fabio. No soy un hombre que juegue con ninguna mujer para después comprometerse con otra. Es materialmente imposible que Karen me haya estado embarazada de mí. Porque, oígame muy bien, Fabio. Karen y yo nunca, nunca tuvimos una relación íntima. Esteban. Por favor, no lo niegue. No lo niego y le doy mi palabra de honor. Señor, es imposible que Karen me haya estado embarazada de mí. Pero si no lo cree, muy bien, no hay problema. Es mi palabra contra la de ella. Pero vamos a solucionar esto ahora mismo, porque me parece sumamente grave. Tenga la amabilidad de esperarme aquí, porque voy a cambiarme de ropa. Y nos vamos a reunir con su hija ahora mismo. Esteban. No. No me siento capaz de enfrentar a Karen. Al menos en este momento. Pues aunque no sea capaz, exijo que la veamos. Porque no soporto que se me culpe de algo que no hice. Y no tolero que se dude de mí. Yo no dudo de ti. Sé que me estás diciendo la verdad porque te conozco. No hay necesidad de enfrentamientos. Ni tampoco me considero un derecho de causarte otro mal rato, te lo aseguro. Lo que tengo que hacer, debo hacerlo por mi cuenta. Estos son los presupuestos que nos ofrecen. Unos altos y otros bajos. Parecen muy tentadores, pero de los cuales no debemos confiarnos. De manera que se trata de discutir muy ampliamente cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Me gustaría que nos detuviéramos en algunos de esos puntos antes de pasar a la mesa de juntas. ¿Ese hija era de Esteban? Realmente eso fue ofensivo, Elsa. Quiero escuchárselo decir a ella misma. ¿Era el hijo de Esteban? ¿Era el hijo de Esteban? ¿Era el hijo de Esteban? Desde luego que sí. Era de Esteban. Enfrenta la verdad. Y no sigas engañando porque ya no lo conseguirás. Después de lo que pasó, ¿crees que puedes seguir viviendo en esta casa, Lucía? Dímelo. ¿Piensas que puedes quedarte? Si no debo quedarme, me marcharé. Pero eso lo tiene que resolver mi tía Elsa, que fue el que me trajo a vivir con ustedes. Yo tengo que hablar con mi tía, porque usted, Fabio, no admite explicaciones. No será necesario que hables ni con ella ni con nadie, porque yo soy el dueño de esta casa. El jefe de este hogar. Y el único que tiene la entera libertad de disponer. ¿Quién debe vivir y quién no debe vivir en este lugar? Te marchas, Lucía. Y te marchas ahora mismo. Las garantías son las que deben de interesarnos. Por lo tanto, si nos atenemos a un laxo de tiempo ajustado, correríamos el riesgo de... Fabio, ¿me está escuchando? Fabio, ¿ah? No me está prestando atención, ¿verdad? ¿Tiene idea de lo que le estoy hablando? No. Francamente, no. No tengo cabeza para nada. Posiblemente pasé una mala noche. Es natural. Permanece demasiado tiempo fuera de su casa y llega a altas horas de la noche. ¿Tanto cóctel no le puede estar sentando bien a su salud? No es un asunto que le interese. Perdóneme. Es un problema que surgió esta mañana. ¿Es algo que seguramente habló con Esteban Calderón? Es algo muy personal. Y como yo lo exijo, que los asuntos personales no se deben traer a la empresa. Es mejor que me retire. Porque no estoy en condiciones de discutir nada. Lo autorizo a que me reemplacen a la junta de hoy. ¿Qué es lo que te pasa que estás tan nervioso esta noche? ¿Por qué no quieres decirme nada, Fabio? Nada tengo que decirte. Tengo derecho a saber qué fue lo que hablaste con Esteban. ¿Cómo reaccionó cuando le contaste que Lucía se marchó de la casa? Ya lo sabrás más tarde si hace falta. Ahora lo único que espero es conversar con Karen. Bueno. Pues no tendrás que esperar mucho porque acaba de llegar. Menos mal, porque se estaba demorando. Buenas noches, papá. ¿Cómo estás? Hecha polvo. Hoy tuve un día bastante difícil en la revista porque estamos organizando una edición especial. Lamento que estés cansada. Porque tengo que hablarte de algo muy serio. ¿Es urgente? Más urgente de lo que puedas imaginar. Ven conmigo. ¿Lo que vas a decirme tiene que ver con la familia Calderón? Tiene que ver con Esteban directamente. Esta mañana estuve hablando muy largo con él. Si le dijiste lo de Lucía, supongo que debe estar muy angustiado porque él la quiere mucho. Sí, seguramente ella también lo quiere a él. ¿Por qué nos mentiste, Karen? ¿Cómo pudiste inventar una falsedad tan impardonable? Explícate. No era cierto que el hijo que esperabas era de Esteban. ¿Te atreviste a contarle, Esteban, que yo estaba embarazada? Lo hice porque estaba convencido que nos decías la verdad. Pero Esteban lo negó rotundamente. ¿Y a quién le das más crédito? ¿A Esteban o a mí? La comida está lista. Cuando quieran pueden pasar al comedor. Adrián está de visita. ¿Pasa algo entre ustedes dos? No han comido nada, no han hecho nada más que mirarse. No pasa nada. No te preocupes. Llamaré a Beatriz para que... No, mamá. No la llames porque en ese momento muy seguramente podría estorbar. No es cierto que no suceda nada entre nosotros dos. Sí está ocurriendo algo y es algo muy serio. Karen, si tenemos algo que hablar, lo hablaremos a solas. No me digas que vas a eliminar las mismas reglas que tú has creado. Siempre has dicho que en nuestra familia no deben existir los secretos. Y que todos los asuntos, por más graves que sean, deben ser discutidos entre nosotros. Lo mismo hiciste con mi hermano Christian. Ahora, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo? Me están poniendo nerviosa. ¿De qué tienen que hablar? De algo que mi papá estuvo discutiendo esta mañana con Esteban Calderón. Si es algo privado, es mejor que hablemos después. Porque en este momento estamos con una persona que no tiene por qué entrometerse. Con mucho gusto me retiro para no estorbarles en sus discusiones familiares. No, Adrián. No debe retirarse. Usted es un familiar nuestro. Y no solamente está en el derecho, sino en la obligación de enterarse de todos nuestros problemas. Yo no voy a ocultar nada porque siempre he dado la cara para afrontar mis responsabilidades. Pero, Karen, ¿de qué responsabilidades nos estás hablando? Hace un momento mi papá me hizo una pregunta que yo no contesté concretamente no por cobardía, sino porque no debió hacérmela a solas, sino delante de todos ustedes. Y como ahora nos encontramos reunidos, la voy a responder. Karen, por favor, evitémonos disgustos. Por evitar disgustos, no vamos a evitar la verdad, papá. Esta mañana Esteban Calderón le dijo a mi papá que no era cierto que el hijo que yo estaba esperando fuera de él. Le aseguró que yo mentía. Y mi papá le creyó porque Esteban es un hombre muy íntegro, incapaz de negar algo tan grave. Pero lo hizo seguramente porque quiere evadir su responsabilidad. Y mintió. Allí está el asunto, tía Poli. Esteban Calderón mintió o dijo la verdad y la farsante soy yo. ¿Les traigo ya el postre? Oh, todavía no han terminado de comer. Guárdese el postre, Beatriz. Al igual que todo lo demás, porque no creo que vayamos a terminar de comer. Retírese. Si Esteban Calderón mintió o no, es algo que yo debo responder directamente con toda la sinceridad del caso. Y lo voy a hacer ya mismo. Los invito a la sala para que nadie más pueda oír lo que por obligación debo decirles. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay no! ¡Si está de lo más hermosa! ¡Es igualita al papá! ¡Ay a ese hombre ni me lo mencione! ¡Ay mentira, mentira! Detallándola mejor, es el mismo retrato suya. Y tiene la misma nariz y los mismos cacheticos. Y también tiene algo de su hermano Asdrúbal. Porque él es el hombre más guapo que he visto en toda mi vida. Si se parece a él, me daré por bien servida. Porque mi hermano es muy guapo, es cierto. Y muy detallista, porque no crea que no me di cuenta de la serenata que le trajo la otra noche. Si yo de boba pensé que era para mí. Y cuando la escuché salté de la cama toda emocionada, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Y cuando me asomé, me di cuenta que estaban cantando para ustedes. Fue algo muy hermoso. Tal vez lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida. Hermoso el amigo con el que estaba Asdrúbal. El que estaba cantando con esas señoras. ¡Ay! ¡Qué hombre más bello! ¡No friegue! ¿Quién es ese hombrecito? Yo nunca lo había visto. ¡Begoya! ¡Asdrúbal llegó a visitarnos! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué fortuna que yo esté aquí en este momento! ¡Ay! Esteban no negó rotundamente. Tan pronto mi papá le dijo que yo había estado embarazada, Esteban le aseguró que no podía ser el padre de ese niño y no mintió. Le dijo la verdad. ¡No digas eso, Karen! ¡Es cierto, tía! Esteban no le mintió a mi papá. Aquí la única que he mentido soy yo al asegurar que el padre del niño era él. Porque entre Esteban Calderón y yo jamás ha existido nada diferente al noviazgo formal que tuvimos tiempo atrás. Si eso es cierto, Karen, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo te atreviste a asegurar una falsedad tan grande? Estaba convencida de que Esteban iba a morir. Y entonces yo pensé que mi mentira no podía perjudicar a nadie, ni siquiera a Lucía, porque... Si Esteban moría, ya que importaba nada. Pero ocurrió lo que menos esperábamos. Esteban sobrevivió y entonces mi mentira tomó unas dimensiones insospechadas. Muy insospechadas. Porque por esa razón me vi obligado a echar de esta casa a Lucía. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Karen? ¿Por qué crees que me sentí tan mal cuando supe que la habías echado? Yo sabía que era muy injusto, que era terriblemente injusto. Sabía que la estabas sacrificando por una mentira mía. Lucía no tenía la culpa de absolutamente nada porque a mí ni siquiera me interesaba Esteban. En verdad... Creo que nunca estuve sinceramente enamorada de él. Si no estuviera escuchándote, no lo creería. Te desconozco, Karen. Jamás entenderé por qué hiciste todo eso. Puedes pensar lo que quieras, mamá. Porque me lo merezco. Pero yo dije que estaba dispuesta a enfrentar mis faltas. Y las enfrento... Con dicha, con gusto. Porque así me siento más tranquila. Con menos peso en la conciencia, más liberada. Porque este secreto me estaba envenenando y yo necesitaba sacarlo de cualquier manera. Aunque ustedes ahora me miren como una mujer sola, como una descarada. ¡Ni una palabra más, Karen! Tendrán que escucharme, ¿me entiendes? Porque falta lo peor de todo. Lo más importante. ¿No les intriga saber quién era realmente el padre de mi hijo? ¿No lo quieren saber? Era... Camilo Moncada. Eso no lo soporto. ¡Dé cualquier cosa menos eso! Era Camilo Moncada el padre de mi hijo, porque con él sí mantuve relaciones. Bajo este techo y sin importarme la presencia de ninguno de ustedes. ¡Fabio! ¡Fabio, por Dios! ¡No hagas eso! ¡Se tranquiliza, Fabio! ¡Se tranquiliza! De que me estás mintiendo. ¡Di que lo haces para provocarme! Lo hice. Lo hice, papá. Mantuve relaciones con Camilo. Por eso él nos disparó a Esteban y a mí. Porque estaba celoso imaginando que Esteban me pretendía. Por eso quiso matarnos. Aléjate de mi vista, Karen. Vete lo más lejos posible, porque no respondo de mí. Después de lo que hiciste con Cristian y con Lucía... Sobra que lo digas. ¡Karen! 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 ¡Espera, Karen! ¡Espera! ¿Por qué me traicionaste? Si yo confiaba en ti, no es que en nadie. ¿Por qué tenías que caer tan bajo? ¿Por qué te enredaste con ese canalla? Las razones no te las voy a dar. Simplemente lo hice y eso es lo que importa. ¡Por lo menos debiste callar! No tenías por qué contarle a nadie de quién estabas embarazada. Debiste morderte la lengua antes de confesar semejante barbaridad. ¡Eso es imperdonable! ¡Perdones! No espero que lo hagas. Yo siempre confié en ti. Siempre estuve de tu parte. No es justo que me hagas esto. No es justo que me decepciones en el último momento. ¡No es justo! ¡Suelta a la Paulina! Solo le faltó venir disfrazado de Papá Noel. De verdad que esto resulta demasiado, mi hijo. No se debió poner en tanto gasto. La de dinero que se habrá gastado Azúbala y me hace sentir tan avergonzada. Bueno, bueno, tampoco. Igual estos regalos se los mandan Dorita, Irma y Cristian. ¿Cristian? ¿Ese es el muchachote que vino a traer serenata con esas viejitas? Cristian. No me retracto de nada de lo que hice, mamá. E insisto en que puedes pensar de mí lo peor. Porque todo lo que hice, lo hice a voluntad. No, Karen. No me digas eso. Tal vez lo hiciste por el despecho que te produjo el rompimiento con Esteban. Mamá, te repito que yo no estaba enamorada de Esteban. Y por eso le estaba colaborando a Lucía en su relación con él. No trates de justificar algo que simplemente fue un capricho, un deseo malsano de parte mía. No, Karen. No, tú no eres eso. Tú no perteneces a esa clase de mujeres. Quiero que sepas una cosa, mamá. Si hay algo que me avergüenza de mi falta, es este dolor innecesario que te estoy causando. De ti solamente he recibido buenos ejemplos. Tú eres la mujer más honesta y más honrada que yo he conocido. Abnegada y fiel como esposa. Cariñosa con sus hijos como ninguna otra. ¿Pero qué quieres, mamá? Algunos hijos no le damos la talla a sus padres. Y eso fue lo que a mí me ocurrió contigo. Jamás voy a poder ser tan digna como tú. Perdóname si puedes, pero esa es la verdad. Ni aunque me lo propusiera podría ser como tú, mamá. Porque llevo en la sangre algo que me hace, me hace ser dominante y soberbia. Tanto que algunas veces no puedo controlarme a mí misma. Bueno, ¿y cómo vamos a hacerle frente a esta situación? De la única manera posible, mamá. Por respeto a ti y a los demás, yo debo marcharme de esta casa. Y lo voy a hacer mañana a primera hora. No. No, Karen. Tú no puedes irte. Ya tengo suficiente con la ausencia de Cristian. Mamá. Mamá, no hay discusión. No hay otra salida. Yo debo marcharme de esta casa. De esta casa que no pude respetar. Por favor, no intentes convencerme de lo contrario porque nada vas a conseguir. Y ahora déjame porque necesito estar a solas. Karen. Mamá. Mamá, por favor. Mamá. 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 No podemos permitir que se marche, Fabio Tampoco podemos permitir que se quede Fabio No tengas nada Ni siquiera mencionemos este asunto porque es demasiado vergonzoso ¿Ustedes me pueden explicar qué está pasando con la señorita Karen? Fue a su cuarto a pedirle que bajara a desayunar Y encontré que estaba empacando sus maletas La dejas, Elsa No trates de detenerla Retírese, Beatriz Después de esto, no debemos intervenir Es nuestra obligación permitir que ella obre como lo considere más conveniente Es nuestra hija, Fabio Y yo no quiero perderla Haya hecho lo que haya hecho No fue cualquier cosa Fue una desvergüenza mayúscula La mayor de las inmoralidades y las bajezas Por culpa de ella Cometí la injusticia de echar de esta casa a Lucía Y por culpa de ella Pasé la vergüenza de reclamarle a Esteban Calderón Por algo que no debía Es mejor que se marche Porque no sabría cómo miraba la cara Por nuestro bien y por el de ella Debe estar bien lejos de nosotros ¿Tenías necesidad de confesar tus secretos de la tele? ¿Acaso para usted eran secretos? Lo sabía todo Hasta se tomó la libertad de prevenirme Me advirtió que debía contar la verdad antes de que alguien lo hiciera por mí Y así ocurrió También te dije que lo más importante era reconocer nuestras faltas Y arrepentirnos de ellas Para tratar de enmendarlas Si estás arrepentida no tienes por qué tomar medidas extremas No tienes necesidad de abandonar esta casa Estoy arrepentida pero no puedo enmendar nada de lo que hice ¿Para qué simula sentir pena, Adrián? Yo sé perfectamente que usted me quiere fuera de esta casa Esta casa es tuya No es mía Porque yo solamente estoy de paso Por mí no tienes que marcharte, Karen Franco Me marcho por usted Me marcho porque no puedo seguir avergonzando a mis padres Pero ya que se ha atrevido a acercarse para despedirse de mí Voy a confesarle un secreto más Algo que solamente puedo decirle a usted, Adrián Espino Me invitó a compartir mis faltas Porque también podían ser suyas Y no se equivocó, ¿sabe? Porque todo lo que he hecho Lo he hecho por un motivo que está directamente relacionado con usted Ahora quisiera que no me lo dijeras Porque me podrías hacer mucho daño Se lo diré Porque si quiere compartir mi vergüenza Le voy a dar ese gusto Te voy a dar ese gusto, Adrián Por ti Y solo por ti Dejé de interesarme por Esteban Calderón Por ti Cometí la locura De enredarme con un hombre tan miserable Como Camilo Moncada Por ti Porque estuve Y estoy profundamente enamorada de ti, Adrián Espino Aun sabiendo que eres hermano mío Por favor, Karen No pude sobreponerme a la pasión que me provocaste desde cuando te conocí Y por eso en los momentos en que más te deseaba No pude hacer otra cosa que enredarme Y refugiarme en los brazos de cualquier hombre No me importó quién fuera Solo con el propósito De olvidarte Y de vencer lo que sentía por ti Pero no lo conseguí, Adrián No pude vencer mis instintos Y hoy me marcho de esta casa sintiendo lo mismo que sentí en el primer momento Te odio Te odio Como te amo Y te deseo todavía ¿Todavía crees que puedo quedarme en esta casa, Adrián? ¿Lo crees? Adrián Adrián ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? ¿Quién? Este amigo tuyo al que de nada le vale implorarte que te comuniques con él porque no atiende sus súplicas ¿Qué pasa contigo, Elsa? La última vez me dijiste que nos íbamos a ver pronto Que me llamarías Y me he quedado esperando Bernardo No creas que trato de evitarte, ni mucho menos Lo que pasa es que tengo demasiadas complicaciones en mi hogar Ahora misma las tengo Y es por eso que No es el momento más indicado para hablar contigo Buenos días Ay, ¿me quieren decir qué es lo que está pasando? No me vaya a decir que se va de viaje de un momento a otro, señorita Karen Es muy probable que me vaya de viaje, Mercedes Posiblemente no regrese nunca más Beatriz, ¿quiere ir por la otra maleta, por favor? ¿Qué es lo que está pasando con la señorita Karen? ¿De verdad se va? No pregunte nada Y entre merceditas, por favor ¡Karen! ¡Karen, espera, por favor! Por favor, no te vayas Mamá, no te preocupes No debes bajar a despedirte Yo te aseguro que todo irá muy bien Muchas gracias por todo, Beatriz Señorita Karen ¡Karen! ¡Karen! Usted es un ángel igualita a sus papás Porque tiene de los dos Yo me acuerdo que don Pablo siempre se mataba por ayudar a la gente Y usted es lo mismo Pues no sé si me parezca a él, Nacha, pero Debió ser un gran hombre porque todos lo recuerdan con mucho cariño No es que quiere echar contra sus tías, no señora Pero don Pablo tenía mejor corazón que ellas Especialmente era mejor que... ¿Cómo es que se llamaba la hermana de la tía Elsa? Paulina ¡Ah, sí! Mucho mejor que ella, sí Ay, yo no sé si esa señora habrá cambiado Pero era muy dura Sobre todo después de que quedó ciega Ella no quería a su mamá La odiaba Y yo no sé por qué Siempre se opuso a que su papá se casara con ella ¿Usted está segura que mi tía Paulina odiaba a mi mamá? Bueno, yo no voy a echar nada malo contra su tía No, no señora, pero... La odiaba Ella nunca se acercaba por aquí Y el día que se acercó fue el día que ocurrió la tragedia Y bueno, yo no voy a pensar nada malo Pero parecía disfrutar con la muerte de su mamá Y por eso fue que a usted se la llevaron de aquí Para que no se quedara en esta casa tan sola Además, ocurrió algo que me pareció bastante extraño, ¿sabe? La tía Paulina se apoderó de una medalla Que colgaba del cuello de su mamá cuando murió ahogada Y yo no entiendo por qué Si ella tanto odiaba a la cuñada Esa tía Paulina era una mujer muy rara Y no sé si todavía continuará haciéndolo Con Adrián está de visita ¿Y demás nos acompañará a la mesa esta noche? No, señor La señorita Paulina está encerrada en su cuarto Y don Adrián tampoco quiere salir del suyo Nos hemos quedado solos Primero fue Cristian Luego Lucía Y ahora Karen No te lamentes por lo inevitable Si hay algo que me parece insufrible es la autocompasión Pero no lo conseguí Adrián No pude vencer mis instintos Y hoy me marcho de esta casa sintiendo lo mismo que sentí en el primer momento Te odio Como te amo Y te deseo todavía Y te deseo todavía De una u otra manera tenía que suceder Eres la tercera Karen Franco Después De todo lo que te conté Todavía sigues pensando Que cometí una equivocación al abandonar mi casa No sé qué decirte Karen La verdad Si estuviera en tu lugar no sabría qué hacer María Eugenia me voy a marchar de la ciudad No puedo continuar más aquí Karen no vas a añadir un error más a los que ya has cometido Tú no te vas a ninguna parte Y menos en el estado nervioso en el que te encuentras ahora Si resueltamente no piensas volver a tu casa Yo te acogeré en la mía No María Eugenia no Ese es un problema que no te voy a dar Pero cuál problema puede estar Si tú eres mi mejor amiga ¿Y para qué estamos las amigas Y no para ayudarnos? Que vienes para mi casa María Eugenia Si fuiste capaz de enfrentar a tus papás Contándoles toda esa Terrible verdad No vas a pasar ahora por la cobardía de huir Porque de quién estarías huyendo Sino en ti misma Nos vamos a acompañar Ya que mi casa es muy grande Tú eres una amiga de verdad María Eugenia No tengo palabras para agradecerte Lo que estás haciendo Soy yo la que te agradece a ti Por darme la oportunidad de ayudarte Y por confiarme en tus secretos Mis secretos Escúchame bien lo que te voy a decir Esteban No puedes seguir como vas Porque te estás destruyendo No estás haciendo nada para ayudarte ¿Y qué quieres que haga? ¿De qué forma quieres que me ayude? Si ustedes dos que son mis padres No me dejan en paz No quiero que me digan nada Solo quiero que me dejen solo No podemos permitir que te consumas por una mujer Es que no te has dado cuenta Que estás vivo de milagro Y que es tu deber recuperarte moralmente Debes distraerte, salir Tratar a tus amistades No puedo hacer nada de eso Si no sé nada de ella No sabes nada porque esa señorita desapareció por su cuenta Si no te busca, si no se acerca Es porque no le interesas para nada Y de eso debes ser consciente De lo único que soy consciente Es que Lucía se fue obligada Porque Fabio Franco no tuvo ningún reparo En echarla de su casa No la echaría por gusto Sino porque tenía sobradas razones para hacerlo Esa es una prueba más De que esa mujer no te convenía Y en lugar de postrarte por ella Deberías hacerlo imposible por olvidarla Y enterrar de una vez por todas esa relación Lo que Fabio Franco hizo fue una tremenda injusticia Y ya hablé con él Y me contó las razones por las cuales lo hizo Así que no trates de indisponerme con tal Lucía, mamá Porque no lo vas a lograr Don Esteban tiene una visita ¿Una visita? Sí, señor Es la señorita Karen Franco Y dice que se puede recibirla ¿Karen Franco? ¿Pero qué se ha creído esa mujer que se atreve a venir? Dígale que mi hijo no está Espere, espere, no le diga eso Mamá, si esta casa todavía es mía No tienes ningún derecho de impedir la entrada A las personas que quieren visitarme Si esto es así, me voy ya mismo de aquí Esteban, sé consciente, por Dios Ya le permitimos a Fabio Franco venir a visitarte Pero no nos conviene que toda su familia Comience a desfilar por esta casa Lo dicho Entonces me voy para un lugar Donde pueda verme con quien quiera Está bien Recibela si es tu deseo Pero no te pongas así conmigo Dígale que pase inmediatamente Sí, señor Tenía que verte Esteban Estaba en la obligación de hacerlo ¿Cómo pudiste hacernos esto a Lucía y a mí? ¿Cómo te atreviste, Karen? Te lo estoy explicando Y querías tapar tu falta Culpándome de tu embarazo Yo lo hice porque Porque creí que ibas a morir Que yo me hubiera muerto no habría tenido importancia Lo que me importa es que Lucía lo cree Ella está convencida que lo que tú dices es cierto Y por eso no ha querido buscarme Debes estar muy satisfecha, Karen A Lucía la echaron de la casa por tu culpa Si querías hacerle daño Lo lograste ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar Lucía? Si yo lo supiera habría sido la primera En salir corriendo a buscarla Pero no sé nada Y eso me tiene más desesperada Que haberme enfrentado a mis padres, Esteban Yo Yo ahora tampoco estoy en la casa ¿Y quieres contarme eso Para que yo me compadezca de ti? No Yo vine a hacerme responsable de mis actos, Esteban Y a decirte que estoy contigo En todo lo relacionado con Lucía Yo no voy a descansar hasta encontrarla Aunque no me perdones, créeme esta vez Te juro por lo más sagrado que estoy siendo sincera, Esteban Créeme No quiero que recibas ningún desaire por parte de mis papás Ya debes retirarte, Karen ¿Puedo comunicarme contigo? Nos podemos hablar en cualquier otro momento No voy a oír de ti Pero escúchame bien Si por tu culpa llego a perder a Lucía No te lo voy a perdonar nunca Y creo que te voy a oír por el resto de mi vida, Karen Franco No te lo voy a oír por el resto de mi vida No te lo voy a oír por el resto de mi vida No te lo voy a oír por el resto de mi vida No te lo voy a oír por el resto de mi vida